La serie de comedia románticas en Chalkapumba, que se proyectará por el canal Fox TV todos los miércoles en la noche a partir del 9 de junio, nos ha llenado de sorpresas con la nueva historia que disfrutaremos en esta segunda temporada. El nuevo trailer de esta segunda temporada, protagonizada por Hande Ercher y Kerem Bursin, cuyo amor en la serie pasó a la vida real, ha dejado asombrado a los seguidores de esta serie. En la nueva temporada, la historia de Eda y Sairkan se llevará a la pantalla con un lapso de tiempo de 5 años, y con una hija que comenzará a conocer y a convivir con Sairkan, su padre. Todos estamos contando los días para que vuelva a la pantalla con una historia mucho más interesante, y ahora con este nuevo avance la ansiedad se ha multiplicado. Estén atentos a los próximos videos donde les estaremos informando de cualquier novedad relacionada con esta nueva etapa de Chalkapumba. ¿Ustedes qué opinan del nuevo trailer, y del giro que ha dado la historia? Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y comentarios. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.